Doña Mari, así la llamaban, con respeto, porque seguramente se hacía pasar por una persona seria para cooptar a sus víctimas, hasta que las autoridades pusieron fin. Inicia una investigación derivada de una noticia criminal en donde utilizaban en un auto hotel, específicamente en el auto hotel que fue allanado el día de ayer, específicamente utilizaban este auto hotel para poder realizar actividades sexuales remuneradas. Es decir, personas que llegaban al auto hotel a pagar por las actividades sexuales de mujeres que eran captadas aquí en Guatemala, trasladadas hacia Quetzaltenango por unos días y posteriormente regresadas aquí a su lugar de origen. El auto hotel era perfecto para los clientes, sobre todo porque estaba en Quetzaltenango. Esta persona rentaba el auto hotel para unos días específicos y ahí es en donde ya prácticamente ya comercializaba a estas personas. En el procedimiento se rescató a las dos mujeres, además se investiga quiénes podrían estar vinculados en el caso y si hubo más víctimas. La investigación apuntaba que sí, pero en el momento de operativizar no encontramos a ninguna menor de edad. A la mujer se le encontró un arma de fuego, además de instrumentos que utilizaban al momento de explotarla sexualmente. Gracias. Gracias.